Tú me dices la respuesta Porque es tan fácil Yo me voy a trabajar conmigo En otras clases anteriores Con problemas Un juego de niños Vamos, vamos Amarichito no No me gusta ese amarillo El verde se ve muy claro A ver este moradito Vamos a probar el moradito Se ve mejor Primero hallemos R No, primero hallemos R Y luego hallemos S Ya la hice, ya profe O sea, ¿cuánto sale la R? O se ha hecho todo en un solo bloque ¿Cuánto sale la R? Sí La R sale 15,74 74, listo ¿Y la S? 1,57 1,57 ¿Seguro, no? Ya, vamos a confiar en ti ¿Está bien? ¿Está bien? No creo, ¿ah? ¿O sí? Esperamos Ya te probó Creemos, pues ¿Estás dudando de mi sabiduría? Claro que sí ¿Y luego qué te piden? ¿R más qué? R más S, sí Entonces obviamente lo sumamos Eso de resultados ¿Cuánto es? Pero en total todos los dos resultados se suman Claro, los dos de R y S Por eso tenemos que sumar los dos resultados 15,74 más 1,57 Ay, ay, ay Por eso estamos leyendo R y S Ay, ay Sharon, ¿me escuchás? 17,31 Profe Sí Ya, Sharon Tú vas a hacer la 9 Ya ve preparándote 17,31 Ajá Ya La 8, Antonio ¿Cuánto sería? A ver La suma primero De T Luego de U ¿Qué dices, profe? La 8, la 8, la 8 Ah, la 8, la 8 Claro, la 8 Calcule el valor de T más U Ajá, parecido a la 7 ¿Cuánto sería T? ¿Cuánto sería U? Cerramos la calculadora Muy bien, Sharon ¿Y usted las 9? Todavía Sharon, es rápido Para hacer las cosas Ay Ay, moncito ¿Ya, Antonio? Sara, profe Yo lo estoy haciendo Con calculadora Así nomás Ah, ya, está muy bien Te felicito Sí Sharon, la 9 La A ¿Hiciste? ¿O quieres ayuda? Me falta, profe ¿Sabes qué es perimetro, no? ¿O no? Aún no, profe Ah, y entonces el problema fue Perimetro es simplemente La suma de todos los lados ¿Ya? De una figura geométrica Que suma De todos los lados Lados De una figura geométrica En ese caso, ¿no? Ahí, es lo que viene ¿Sabes? Con eso yo lo resolvía No le dije Que en un cuadrado Todos los lados son Del mismo tamaño Son iguales ¿Cómo vamos, Antonio? Bien, profe, bien Bien, no, pues ya acabaste Profe, ¿yo qué? ¿Tú? ¿Por qué llegaste tarde? Ya terminé, ya, ya terminé Listo, ahí Ahí me dice Ah, también en la casita, profe Ah, ya Ya terminé, profe Listo, dime ¿Cuánto salió la T, Antonio? En total Aló, te escucho Tres cinco enteros Con setecientos cincuenta y cuatro mil Uy, te escucho Te escucho así distorsionado ¿Cuánto me dijiste? Uy, no te escucho, Antonio ¿No? No, no, no te escuché No te escuché nada Trescientos setenta y seis enteros Todo, todo Trescientos, sí, todo, todo Ya resuelto, ya todo Trescientos cincuenta y cuatro milésimos Ya, muy bien A ver si me gusta Que lo lea también Trescientos cincuenta y cuatro milésimos Ya Ya, entonces ya resuelto por separado Primero sumó, ¿no? Esta suma debió haberle salido Tres Dos Ocho Ochocientos veintitrés Eh, siete 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 Seis Tres Seiscientos sesenta y siete Como Ocho Después resta estos dos ¿No? Y eso debió haberle salido un valor bien grande Uno Espero que me acase espacio Doce menos nueve tres Doce menos nueve tres Eh, doce menos tres nueve Coma Trece menos cinco ocho Y El resultado ahí es la suma de hierro, ¿no? Estos dos se sumaron Y sale ese valor Ah Muy bien Así vamos ¿Está bien, profe? Eh, esperemos que sí ¿Está bien? Estoy verificando eso, Antonio Tres más uno, cuatro Ocho más tres Ya ve, profe Ya ve Tres más dos, cinco Ocho más nueve Diecisiete lleva uno Ocho más ocho, dieciséis Está bien, está perfecto Muy bien Sharon, ¿llegaste a ser uno nueve? Sí Ya, ¿cuánto sería la A? Ya, eh Eh Ciento noventa enteros Noventa milésimos Novecientos Ciento noventa enteros Uy, ¿qué grito? Novecientos Le gritan, no le griten, no le gritan a Sharon Noventa, ¿no? Listo Profe Novecientos, profe Ah, novecientos Esto es lo mismo ¿Qué te gritan? Eh Ciento noventa enteros Novecientos Coma novecientos Milésimos Muy bien Eh Veamos, muchachos Tú sabes que en un cuadrado Primero es la suma de todos De una figura geométrica Entonces significa que Si acá dice cuarenta y ocho Coma setenta y cinco Acá también, ¿cuánto va a ser? Multiplicarlo por cuatro Exacto, más rápido que sumar Como todos valen lo mismo Sería simplemente multi ¿Sale? Siento noventa y cuatro ¿Siento noventa y cuatro? Siento noventa y cuatro Coma novecientos Ya Ah, ya, entonces No sé si Chero me dijo bien o no Ya, a ver, vamos a ver Por cuatro, ¿no, muchachos? Claro que sí A ver, yo lo voy a hacer, ¿ya? Cuatro por cinco Veinte Lleva dos Cuatro por dos Hacemos uno Lleva uno Veintiocho Veintinueve Veintinueve Lleva dos Treinta y dos Más dos Cuatro Dieciséis más tres Diecinueve Ciento noventa y cuatro Coma noventa Excelente, entonces acá Vamos a hacer una corrección Acá no debe ser cero Acá, ahí debe ser cuatro Muy bien Está bueno, está bueno Ciento noventa y cuatro Enteros, novecientos milésimos O simplemente nueve décimos A ver, la ve ahora ¿Ya lo hiciste la ve? Hinojosa, ¿cómo se se la ve? Acá obviamente ya no multiplica ¿No? Acá, como dicen perimetro Acá, obviamente tienes que Sumar nada más Sumar ¿Cuánto sería la suma? Doce Dime Doce Muy bien, señorita Excelente Uno coma tres Excelente Ya Y el que sigue Ahí los quiero ver Recuerda Signos iguales ¿Qué se hacen? Signos iguales Se suman Se suman Muy bien Se suman Entonces sería Muy bien Sumamos Entonces nos restamos Ahí sumamos Tres coma cinco Como ya dice Antonio Muy bien, Sharon Tres coma cinco Pero le faltó algo, Antonio ¿Quién le faltó? Le faltó algo El signo El signo Claro que sí Muy bien Acá no te equivoques Sharon, ¿ah? Antonio Déjasela a Sharon ¿Ya? Me lo vamos viendo A ver, Sharon ¿Cuánto sale eso? Ya Menos dos coma tres Y uno ¿Cuánto sería? Dilo, nomás dilo Con confianza ¿Uno coma tres? Muy bien No dudes Nunca dudes ¿Uno coma tres? Así me gusta Sin dudar Uno coma tres Pero nega Tío ¿Por qué? Por el signo del mayor Menos Porque es el mayor Mayor Y acá obviamente sumamos ¿No? Como es un entero Dos coma seis Es como decir Tres coma seis Más un sol Tres sesenta O tres coma seis Excelente Digamos Oye Qué bonito Ya Tres coma seis Ahora por acá No te equivoques Ahora sí tú, Antonio ¿Cuánto sale? Uno coma tres Menos tres coma cinco Dos coma tres Ah, no Sí o no Decídete Profe ¿Qué? Ahí a esos dos, ¿no? Sí, esos dos Esos dos Está bien Estamos acá Lo estoy pintando Cuadradito Ahí No puede ser cero ¿No, profe? No, no puede ser cero Uno coma tres Menos tres coma cinco Ya, pues, solo sería Restando entre ellos dos Exacto Réstalo ¿Cuánto sería? Ya, pues, dos coma Dos coma dos Dos coma dos Muy bien Dos coma dos Dos coma dos Pero nega Activo Porque es el mayor número Ajá, el mayor número Es el tres coma cinco Ya, Sharon Ellos dos ahora El tres coma cinco Y el uno coma tres ¿Cuánto sale? Vamos, Sharon 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 Vamos a esperar a Sharon Que acaba eso Y nos conoce El último ¿Cuánto sale? Acá, ¿te, Sharon? Cuatro 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 coma siete Cuatro Cerquita Cuatro coma ocho ¿Coma siete? No, ocho Porque el cinco Y el tres sería ocho Pero negativo Está cerquita Muy bien Antonio El último Solo por un puntito Profe Por uno Por uno ¿Cuánto sería el otro, Antonio? Dos coma tres Muy bien Ese sí lo hiciste bien, ¿no? Oh Pinta 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 Listo Más, más El de acá, Antonio El de arribita El primero El que estoy pintando ahorita ¿Cuál, profe? El que estoy pintando ¿Ves o no? Ahí uno que estoy pintando Garabateando Ese cuadradito Ya ¿Cuánto sería eso? Ya, P, sale Siete coma Siete coma cero Muy bien Siete coma cero ¿Positivo o negativo? Negativo Ah, muy bien Sale menos Siete coma cero Ya, Sharon Ahora sí No te equivoques Por un puntito Vamos Esto de aquí Y estas dos El cuatro coma ocho Dos coma tres Uno es negativo Y el otro es positivo Ya sabes que se restan ¿Cuánto te sale? Hinojosa Te preparas para el gran final ¿Ah? Te dije Tú vas a hacer el gran final Te das preparado Hinojosa Entonces no me digas ¿Por qué en vez de veinte Te pongo dieciocho? Vamos, Sharon Tú puedes Cuatro coma ocho Con ¿Qué número? Dos coma tres No olvides que se restan ¿Cuánto? Dos coma cinco Muy bien, señor Dos coma cinco Muy bien ¿Positivo o negativo? Negativo Muy bien Se ganó su estrella Listo Ya Hinojosa Vamos a ver Si está conectado Hinojosa En la prueba de fuego Está durmiendo, profe Sí, sí Ya sé No, él está durmiendo Él está comiendo Él está comiendo Profe Seguro está bocando el cargador Está bocando la batería ¿Tú crees? Sí A tú lo defiendes, ¿no? No, capaz Está buscando el cargador Digo No, está cargando ya Hinojosa Ya Hinojosa No está Vamos a ponerlo así Grande todavía Hinojosa no está Respuesta vacía En clase En clase En clase Ahí está Profe, profe Dime, dígame, profe Hinojosa ¿Cómo que hinojosa? Hinojosa Dígame, ¿cómo que hinojosa? Ahí está Hinojosa Tienes que grabar ese ejercicio Último ¿Cuánto sale? Ahí está Ahí está ¿Cuánto te sale? Apura 9,5 9,5 9,5 Carajal Hinojosa Te felicito Mira, Hinojosa Tú tienes un problema Hinojosa Mira, tú hablas Y la señorita se va ¿Qué? ¿Pero yo qué? No, yo no le he hecho nada, profe Yo le he hecho nada Algo haces tú, Hinojosa Ah, profe La primera parte Antonio se fue Yo sé, profe Es que cuando Justo, justo Cuando Hinojosa entra Justo en ese momento Se te va a tirar la señal No, yo no le he hecho nada